Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas, amigo? Emanuel Suter. ¿Y cuál es tu talento? Soy mago, soy ilusionista. ¿Tienes que acercarte? Primero quiero partir, partir explicando, o no explicando, sino que debe... Desmoralizando un mito de los magos que dicen, ¿no? Dicen que siempre los magos tienen cosas debajo de... La manga. Exacto, entonces yo... Me las voy a sacar, ¿ah? Me gusta partir así, digamos, ¿no? Un pequeño chisterete. Ah, pero después dicen, no, es que el mago tiene cosas debajo de la manga. Y no, cosa que se vea claro que no hay absolutamente nada... Espérate. Ah, bueno. Casi. Casi. Hay que creer mucho en los magos, la verdad. Partado por eso, ¿no? Me gustaría acercarme a ustedes, ¿no? Por supuesto. Sí, perfecto. Vamos allá, entonces. Adelante, adelante. Leonor, te voy a pedir que de las 52 cartas de la baraja, pienses solo en una. Listo. ¿Ya? Y yo voy a hacer el famoso, la famosa magia de la carta diferente. Voy a sacar los comodines, comodines que tengo acá. Ahí está. Leonor, ¿ya tienes tu carta? ¿La tienes en mente? ¿Quieres cambiar? No. Porque te vas a ir a la casa diciendo, ¿por qué no cambié la carta a ese gordito simpático que hizo la magia? No, muy bien. ¿Estás seguro? Sí. O sea, eres del sur, traducción instantánea, por eso no saben inglés, ¿ah? Estoy tratando de internacionalizar mi carrera. Ahí está. Leonor, quiero que de las 52 vas a nombrar fuerte y claro para que todos participen. ¿Qué carta estás pensando? A la cuenta de tres. Un, dos y tres. Siete de rombos. Siete de rombos. Sí. Diamantes. No, también me encantan rombos. Por algún motivo en especial, solo porque te guste el siete de rombos. Acá está. Ahí está, mira. La voy a sacar. Claro, yo dije que es el juego de la carta distinta y claro, de cara son todas distintas. Pero el juego no es de cara, sino que es de dorso. ¿Has pensado la única carta de dorso rojo en una baraja azul? Ah, bueno. No está mal. No está mal. Pero lo realmente espectacular es que con solo tomar la carta roja, hacer un chasquido mágico, ahora toda la baraja se vuelve roja. Oh, increíble, gracias. ¿Qué pasa? Pancho, te veo, te veo, para, 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 para. Te veo dubitativo casi, como que el gordito es medio tramposón, ¿no? Medio tramposón. ¿Medio tramposón? ¿Qué querés ver? La baraja. Ah, perfecto, no hay problema, tú pides, tú obtienes. Toda la baraja roja y toda, es absolutamente toda la baraja, toda roja, a excepción de solo una carta. No puede ser otra más que el siete de diamantes pensado por Leonor Varela. Pero, 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 no puedo jugar con una baraja de esta manera, así que solo un chasquido y otro y ya está. Eso vuelve roja. Y ahora sí tenemos una baraja para poder comenzar el espectáculo. Lo estoy teniendo. Pancho, ¿me puedes ayudar? Por supuesto. Porque en este momento sé que soy la envidia de mi madre. ¿Ah, sí? Sí, me vas a ayudar. ¿Pero con tu madre? Bueno, puede ser. Siempre que hice un padrastro, no conozco al mío, pero está bien, tú estás bien. Muy bien. ¿Sí? Paso las cartas y me dices para. Ya, para. ¿Sí? Bueno, esta va a ser la carta, pero va a ser una carta que todo el escenario, todo el mundo va a ver, ¿te parece? Muy bien. Ahí está. Es el cuatro de corazones, para los asientos más baratos de allá. Cuatro de corazones. Pancho, te voy a pedir que esto es lo que mi madre me pidió. Hazle tu firma. Pidí para Rosa. No, mentira. No. Así se llama mi madre. Después la rifo, chiquilla. Perfecto, ahí está. Muchas gracias. Después de taparlo, que esto es lo más caro del show. Muchas gracias. Te voy a pedir, necesito a alguien que tenga una voz angelical, como la tuya. No soy yo. La indicada. ¿Cómo que no? Eres la indicada. Está bien, lo que tú quieras. Eres la indicada. Vas a leer las instrucciones y yo voy a ir performando este truco que me compré por cinco mil dólares. Ah, no, si genera cinco mil dólares. Ahí está. Perfecto, vamos allá. Primera instrucción. Tómala de esta manera y vas pasando una a una, ¿ya? Pierde la carta y la mezcla cuanto quieras. Cuatro de corazón es perdido y la vamos a mezclar cuanto quiera. Yo me demoro eso si tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, perfecto. Vamos allá. Profesionalismo se llama esto. Muy bien. Continuamos. Pierde la carta. Ya lo dije. Sí, ya lo dije. Sigue en distrucción. Te dije que no lo lo indicaba. Vamos avanzando. Te dije que no lo lo indicaba. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Es usted un auténtico profesional. Muchas gracias, es la mejor. No sé en qué lo habrá notado, tal vez en la facha, ¿no? Entregue la baraja a un espectador para que corte y complete cuanto quiera. Cortar y completar cuantas veces tú quieras. Cortar. Y completar. Completar es mezcla. Como tú quieras, haz lo que tú quieras, de verdad. Ahora sí, siguiente instrucción, por favor. Dice, comprueba que la carta elegida y firmada no está en la parte de abajo. ¿Está? No. Vamos bien entonces, bien. Lo hiciste muy bien. Vamos, siguiente instrucción. Dice, da un golpe mágico mientras dices nada por aquí, nada por acá. Nada por aquí, nada por acá. Luego dice, preparen los aplausos. Preparen los aplausos. No, preparen, es así. Este es el guiento ready. ¿Ya? Y después, tac, tac, tac. Dale, vamos. Porque mágicamente la carta viajó hasta el final. I can't believe it. Aplausos. ¡Tarán! Opa. ¿Qué pasó con el aplauso? ¿Qué? ¿Otra instrucción? ¿Hay otra? Dice, conseguido. ¿Qué? ¿Ha fallado? Sí, pues falló. Tal vez no me expliqué bien. ¿Ah? La carta viajó. Pero al final de la libreta. No lo puedo creer. Mira, fíjate, voy a cerrar. Voy a abrir por acá. Calaramente. Voy a ir solo una carta. Que no es cualquier carta. Para, para, para. Está anillada la libreta. Y no puede ser otra. Más que claramente el 4 de corazón es con tu firma. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¡Apa! Señores y señores, mi nombre es Emanuel Suter. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos. ¡Buena! ¡Guau, guau, 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 guau. Emanuel. Leonor. Tienes una muy grata personalidad para un mago. Gracias. Tienes simpático. Tienes buena onda. Te noté un poquito nervioso. ¿Estabas nervioso? Sí. Mira, yo me dedico a competir entre magos hace mucho tiempo. De verdad, llevo 17 años. Y creo que de todas las veces que he competido, inclusive en Estados Unidos, sin conocer el idioma, esta es la vez que he estado más nervioso. ¡Oh! Listeridad, se te patinó un poquito en las manos. Yo estoy muy de cerca, entonces yo lo veo, conozco algunos de estos trucos, entonces también los entiendo. Y por ahí te estuviste cayendo un poquito. Ya. Sin embargo, encuentro que tus trucos son simpáticos y, como te digo, tú también. Así que voy a pensar mi voto. Yo no te vi ni un truco, no te los descubrí y me sorprendió el truco final de la carta anillada. O sea, Raya Palazuma me gustó, así es que te voto sí. Por el momento es sí, pero con inversión. Para mí es un sí esta noche. Entonces, yo te voy a dar un no para desafiarte a que hagas un espectáculo más pulido, más pulcro, más relajado. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido.